La situación del español a finales de 2018 El español gana intención de voto, pues es percibido como el idioma más importante para el futuro. Ya cuenta con 577 millones de hablantes, el 7,6 de la población mundial, de los cuales 480 millones crecimos teniéndolo como lengua familiar. El segundo puesto en internet, lo que pasa que ya no es la lengua de Cervantes, porque Cervantes hablaba en una lengua que era la transición entre el castellano y el español. Y nosotros hablamos en una tecnología que es la transición del español a otra cosa, el hispano, la lengua hispana, que se va formando con influencias del mundo entero. Tenemos la literatura más rica y el sistema filosófico más potente, el materialismo filosófico. Ahora el desafío viene en posicionarla más allá de lengua de cultura y de lengua social como lengua de los negocios, de los negocios sostenibles. Y puestos a pedir, decrezcamos en español. Y el gran reto pasa por posicionarla como lengua científica y de pensamiento, por su gran riqueza conceptual y ontológica. Desde la tradición del pensamiento público en español, que incluye nuestra literatura en particular y nuestro arte en general, así como nuestras incursiones técnicas, tecnológicas y científicas, construyamos en equipo filosofía digital hispánica. El materialismo filosófico, teoría del cierre categorial en un principio original de Gustavo Bueno y ahora desarrollado por la Escuela Filosófica de Oviedo, en cuya fila operan pensadores de varios países, ha refutado absolutamente todos los sistemas filosóficos anteriores, escritos en otros idiomas, y ha construido una interpretación más rigurosa y explicativa de la realidad. No solo compatible con los últimos desarrollos de las ciencias, sino que las metodologías científicas tienen en este sistema su mejor base, pues emergió como teoría de las ciencias, superadora de las anteriores teorías, ya sean meramente positivistas o marxistas, o mucho peor, posmodernas. Pensemos en equipo en español. Y ahora, desde 2019, tenemos también una nueva oferta para pensar en español, el análisis dialógico, un modelo formal para construir una teoría de la materia intencional.